¡Que arriba! Entre 5 y 15 diputados, lejos de los 25, requeridos para formar grupo parlamentario. El jefe de filas de la derecha republicana francesa, François Baroin, votó en Troyes antes del mediodía. En esta primera vuelta, las encuestas le colocan en un segundo lugar en plena recomposición del mapa político francés. Queda devaluado en las encuestas el Partido Socialista, con su candidato Benoît Hamon, que se mueve en franjas de estimación de voto de en torno del 10%. Por encima de los socialistas, la izquierda de la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon quedaría como cuarta fuerza política de Francia. No tendría grupo parlamentario propio.